El director general de la Asociación de Industriales del Estado de Veracruz, Francisco Enrique Gutiérrez, consideró necesario seguir trabajando en la infraestructura de carreteras y puentes para mejorar la actividad económica de la entidad. Y es que apuntó, aunque ya hay inversiones importantes en esa materia, aún hay deficiencias que es urgente atender como la rehabilitación del puente Coatzacoalcos 1. Las carreteras, la infraestructura es detonadora para el país. Si tú agarras y me pones buenas carreteras y me pones ferrocarril de primera, yo no voy a tener problemas, me quitas un problema, porque entonces mis vehículos a lo mejor no van a transitar vía terrestre y los voy a meter vía ferrocarril, que es menor costo para mí y es más seguridad para la ciudadanía y para todo el mundo. Así agregó que si bien constantemente hay un mantenimiento a las vías del ferrocarril, si no se permite que el puente Coatzacoalcos 1 trabaje en su totalidad, están en desventaja competitiva. Pero si yo no tengo y no puedo pasar por el puente Coatzacoalcos 1 o con la capacidad que yo estoy solicitando, pues entonces a mí me merma y estoy en desventaja competitiva con otros países. Por eso nosotros decimos, qué bueno que se están invirtiendo 750 millones de pesos en la remodelación del Coatzacoalcos 1. Qué bueno que se esté invirtiendo en el libramiento ferroviario de Coatzacoalcos. Qué bueno que van a ser la Nuevo Teapa, Coatzacoalcos a cuatro carriles y que se siga invirtiendo por parte del Centro SST o de Comunicaciones Federal más carreteras y más fiscalización sobre puentes y sobre paso porque todo es seguridad y es ventaja competitiva para nosotros. Por otra parte, rechazó que la reforma fiscal esté causando cierre de empresas en la zona sur de la entidad y reiteró que ha habido inversiones importantes que les han permitido trabajar con normalidad. De las 147 empresas que nosotros tenemos, ninguna. Lo que sí te puedo decir es que al contrario. Coatzacoalcos y hay que esperar el boom que en cuestión de meses tiene que pegar Veracruz. Veracruz va a tener todo. Para concluir, el director agregó que las cargas fiscales han existido toda la vida y aunque siempre tienen un impacto importante, las grandes empresas no registran grandes pérdidas como las micro y pequeñas empresas pues siempre buscan compensar y seguir siendo competitivos. Yo no he visto ninguna empresa grande en este momento que cierre. Lo que sí veo es que hay más inversión en esa zona. Informó para Oye TV, Thérmetzel Miranda.